Bienvenidos. A continuación te enseñaremos cómo acceder a un libro electrónico en las bases de datos de la universidad. Primero debes acceder a la página de la universidad y en la parte superior seleccionamos la opción de bibliotecas. Seguidamente se desplegará la página del CEDUNA, en donde buscamos la sección de recursos de acceso en línea y en la parte de libros electrónicos le damos clic a acceder. A continuación se desplieguen las diferentes bases de datos que cuentan con libros electrónicos, cada una con una breve descripción de su contenido y temática. Como ejemplo vamos a utilizar la base de datos eBook Central de ProQuest, que es una base con libros electrónicos de editores de confianza. Es multidisciplinaria y su contenido está disponible en varios idiomas. Para acceder debes registrarte con tus credenciales oficiales de la universidad, es decir tu usuario y contraseña. Seguidamente la base de datos muestra una barra de menú en la parte superior derecha, en donde se muestran la opción de buscar, estantería y configuración, como perfil e idioma, ayuda y finalizar sesión. Como usuario se muestra la universidad, ya que esta base de datos reconoce el usuario que colocamos en la pantalla anterior, lo que nos permite guardar todas las búsquedas y cambios que se realizan. En la parte central se encuentra el espacio para realizar la búsqueda básica, también se muestran las opciones para realizar la búsqueda por búsqueda avanzada y presenta la opción de examinar temas. Ahora vamos a realizar un ejemplo de búsqueda con el término política económica y le damos clic en buscar. Como se puede observar, en la parte superior izquierda se mantiene la barra de búsqueda y aparecen las opciones de búsqueda avanzada y examinar tareas. También, al lado izquierdo, se encuentra el espacio para delimitar la búsqueda actual, ya sea por estado de libro, año de publicación, asunto, idioma o autor. En la parte superior de la búsqueda se pueden seleccionar si los resultados se muestran por libros o capítulos. Además, se puede aumentar la cantidad de documentos mostrados por página y configurar el orden de los resultados por relevancia, fecha, título, colaboradores o editorial. En la sección de resultados, al lado derecho de cada uno de los libros, se aprecian las opciones para descargar, leer en línea, acceder al índice y agregar a estantería. Cuando se guarda un documento en estantería, se pueden crear carpetas según los temas y se pueden visualizar una vez que ingreses a la base de datos. Además, debajo del título del documento se encuentran el nombre del autor, el año de publicación, la editorial y el estado del documento. Para acceder al documento de interés, solo debes dar clic en el título y la información principal del libro se desplegará a continuación. A la izquierda se encuentra la portada del libro y debajo están las opciones para leer en línea, descarga completa, agregar a estantería, compartir el vínculo del libro y la opción para citar. En la parte central, se detalla el título completo, el autor, la disponibilidad del libro, una breve descripción y el índice del documento, mientras que a la derecha se despliegan los detalles más específicos del libro. Si quieres leer el documento, le das clic en leer en línea para acceder al libro de manera electrónica. En la barra superior de herramientas se encuentran las opciones para descargar el libro o capítulo, copiar, imprimir, guardar en estantería, copiar el vínculo o citar. También se puede resaltar, hacer anotaciones o agregar un marcador a la página y ampliar o disminuir la letra. Es importante recalcar que cada libro tiene diferentes restricciones en cuanto a la cantidad de páginas que se pueden copiar, imprimir o descargar, pero en línea siempre se podrá visualizar de forma completa y realizar las opciones resaltado, notas y marcadores de página. En el menú de la izquierda se muestra el índice completo del documento, una opción de búsqueda por palabras, las anotaciones y los detalles del libro, y en la parte central solo aparecerá el espacio para leer el libro. Si tienes una consulta, no dudes en contactarnos por medio de los teléfonos y correos electrónicos que ponemos a tu disposición. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las novedades, noticias e información de interés. Muchas gracias y hasta la próxima.